Hola a toda mi gente queridísima del signo de cáncer Soy Maribel de cáncer, os doy la bienvenida un día más a este vuestro canal Tarot Alma Gitana Cáncer vamos a compartir lecturas y predicciones de semana entrante desde el próximo lunes día 10 y hasta el 16 de mayo inclusive comenzando mis queridísimos cáncer por la maravillosa lectura gitana de los pozos del café y también hay novedades, cáncer sabéis que soy médium y yo también puedo visualizar muchísimas cosas a través de la lectura del agua con lo cual a través de mis guías espirituales todo eso que me vayan indicando y esas visiones que yo vaya teniendo en el agua para vosotros, como lo estoy haciendo con todos los signos más las visualizaciones que me vayan plasmando también a través de la llama de la vela así que mis cánceres después os sacaré las lecturas especiales para el amor el arcángel que os va a estar protegiendo semana entrante y los méritos de la suerte bueno amores míos, recordaros mis cánceres que son lecturas y predicciones súper generales que no a todos y a todas os van a estar aplicando, resonando ir tomando cada uno lo que os resuene y lo vais adaptando a vuestra situación lo que nos resuene, soltadlo y se lo dejáis al universo cáncer, quiero daros las gracias a vosotros de manera muy especial de verdad, de todo corazón por los likes, por las visualizaciones que me regaláis en todos en todos y cada uno de mis vídeos porque siempre sois los primeros sois el signo destacado que más visualizaciones me dais entre otros, pero vosotros los que más destacáis ¿qué quiere decir esto cáncer? que por eso os subo a vosotros los primeros cada semana y así lo voy a seguir haciendo voy a ir subiendo los horóscopos cada signo por orden de visualizaciones y de like mis amores, así que a todos los signos se lo voy a ir indicando igual el signo que más visualizaciones me dé y más like va a ser el primero en subirse en este caso hasta ahora sois vosotros pero bueno, no me puedo quejar de los demás pero que sois los destacados, mis cáncer así que muchísimas gracias de todo corazón comenzamos con vuestras predicciones a nivel de energías yo tengo que deciros vais a comenzar la semana con un equilibrio estupendo y maravilloso ese yin y ese yang totalmente equilibrados porque os veo aquí con esas vuestras propias energías de agua semana entrante pero también va a haber algún planeta que otro de tierra que os va a estar beneficiando esto va a hacer que os sintáis mucho más terrenales con mayor firmeza a la hora de tomar esa decisión a la hora de tomar cualquier iniciativa súper empoderados, empoderadas y con esa intuición vuestra que ya la tenéis cáncer mucho más desarrollada semana entrante estar súper pendientes de los sueños estar súper pendientes de esas señales que os van a ir brindando los ángeles y vuestros guías y protectores bien, cáncer mis amores a nivel laboral yo veo aquí noticias buenas y estupendas para un grupo importante de vosotros donde se os indica que habéis sido seleccionados y que vais a poder que vais a comenzar a trabajar semana entrante en otros casos a lo mejor a la siguiente pero vais a poder empezar muchos de vosotros semana entrante que le os afirma de contrato dicen aquí que hay otro grupo de cáncer que os está costando más trabajo conseguir ese trabajo nunca mejor dicho pero aquí dicen que vais a tener la comunicación de un hombre semana que viene donde se os indica que a lo mejor vais a empezar a finales de semana como mucho a la semana siguiente así que fuera esa atadura fuera esas penas mis cáncer porque veo que vais a empezar a tener ese desenvolvimiento laboral y económico que tanto estáis necesitando y personas que tenéis empresa propia de mis cáncer autónomos y autónomas yo también veo bastantes comunicaciones super positivas semana entrante para vosotros relacionadas con vuestra empresa donde aquí tenéis varios signos de triunfo varios signos de victoria donde yo tengo que deciros que incluso quienes hayáis estado pasando una situación peor esto se va a resolver a partir de semana entrante vais a notar ese cambio vais a notar como empezáis a florecer porque llegan más entradas de trabajo y con ello lógicamente más entradas de dinerito incluso a los que os deban alguna cantidad de dinero relacionada con tu empresa puede que tengáis la gran sorpresa de que os lo vengan a abonar semana entrante cáncer en el amor llega una persona de signo de agua como tú ya sea cáncer piscis o escorpio con ascendente es una gran persona es alguien muy especial y viene para quedarse en tu vida va a haber un enamoramiento mutuo yo veo muchísima estabilidad con esta persona esto es para los que estáis solos y solas no conocéis a esta persona es nuevo o nueva dicen que llega también alguien de signo de fuego cáncer para otro grupo de vosotros solos y solas signo de fuego con ascendente en fuego es alguien que parece que se mueve mucho viajando probablemente por motivos de si tiene empresa de su empresa o si trabaja por cuenta ajena pero tiene muchos desplazamientos por situación laboral es una buena persona también es alguien muy recto muy recta le gustan las cosas muy bien hechas es una persona muy medida sea hombre o mujer y desde luego le vas a encantar tanto por dentro como por fuera cáncer lo demás ya corre de tu cuenta veo buena estabilidad para gran parte de mis cáncer que ya tenéis una pareja más o menos estable a nivel desorientación preventiva mis cáncer que os brinda el café a cada uno de vosotros cada semana y que os brindan mis guías espirituales yo veo que vais a gozar de un estupendo estado de buena salud lo que a mi si me están indicando aquí hay una revisión ocular que os vais a hacer un grupo de mis cáncer o que la tenéis pendiente o que os la ha recomendado vuestro médico porque dicen que algunos de vosotros os estáis sintiendo la vista o pesada o como muy cargada incluso podéis estar teniendo jaquecas dolores de cabeza a cuenta de la vista así que que no os lo dejéis mis cáncer porque no veo situaciones graves como siempre digo guiaros por vuestro médico por esos tratamientos y esos consejos tratar de calmaros un grupo de mis cáncer que también se percibe aquí que estáis como bastante estresados estresadas aquí dicen cáncer que quienes tengáis una situación pendiente que tenga que ver con la ley ya sea que te hayan denunciado a ti o que hayas sido tú quien hayas denunciado esto lo tenéis ganado no todos ojalá cáncer pero si sobre todo un grupo más importante de mis cáncer lo tenéis ganado vais a salir de esta situación con triunfo y con victoria tanto la justicia divina como la terrenal van a hacer justicia a vuestro favor aquí dicen que hay una persona del pasado en este caso visualizo que es un hombre un amor del pasado con esta persona se cortó se está lamentando muchísimo y está sopesando la idea de retornar a tu vida le cuesta le cuesta mucho por su orgullo pero aquí me están indicando que va a romper su ego va a romper su orgullo y se va a terminar comunicando contigo yo tengo que deciros que algunos de vosotros cáncer ya no le vais a dar la oportunidad porque ya os ha hecho tanto daño a vuestros sentimientos que ya ni sentís nada por esa persona o sea ya si si lo veis es como si vierais al vecino como se suele decir cáncer entonces no queréis algunos de vosotros todavía dicen que lo tenéis ahí muy metido a esta persona en vuestra cabecita perdón y que os cuesta trabajo soltar desapegaros de esta energía pero dicen que lo vais a ir consiguiendo con el tiempo dicen que florecen nuevos caminos en el amor dicen para algunos de vosotros ahí tenéis llegan dos nuevas personas dos nuevas energías que las vais a conocer prácticamente al mismo tiempo y vais a tener que sopesar con quien me quedo porque en una persona vais a encontrar cosas estupendas y en la otra también son personas también muy atractivas seas tu chico chica y estas personas pueden ser chicos como pueden ser chicas es diferente bueno mi cáncer todo esto es lo que tiene que deciros el café ahora vamos a seguir y a continuar con todo aquello que yo vaya visualizando a través de la vela y a través de esta asistencia que les tengo puesta a mis guías para vosotros para todo aquello que me tengan que decir vamos a ver aquí dicen que llega un amor del pasado esto es otra predicción yo veo aquí alguien que viene de otras tierras alguien que viene de lejos puede estar en otra ciudad como puede estar en el extranjero y esta persona viene para el lugar donde tú te encuentras cáncer viene para hablar contigo viene para quedarse en tu vida a pesar de que esta situación lleva ya un tiempo con bastante quietud dicen aquí que os cuidéis las chicas de mis cáncer que no queráis quedar embarazadas porque aquí dicen los guías que se prevé un periodo de bastante fertilidad a lo largo del mes de mayo donde quienes queráis quedar embarazadas lo vais a conseguir quienes de momento no queráis cuidaros mis amores también dicen que os cuidéis de una mujer una mujer muy lianta muy manipuladora una mujer que os tiene muchísima muchísima envidia y esta mujer desde luego cáncer algunos de vosotros es como que todavía a lo mejor puede que sigáis teniendo un contacto aunque sea vía whatsapp pero aunque sea vía whatsapp esta mujer os pasa malas energías porque ya ya de por sí es negativa luego esa envidia que os tiene pues ahí se junta el pan con las ganas de comer con lo cual lo que si dicen que no le deis explicaciones de vuestra vida de nada absolutamente de nada a esta persona aquí podéis sufrir un engaño o vais a descubrir mentiras respecto a un hombre me están diciendo mis espíritus cáncer dicen que este hombre es una persona bastante bastante tramperas o sea bastante trampa es una persona que acostumba a trampear entonces si esta persona te viene pidiendo dinero como si esta persona porque veo que el tema pudiera ir por ahí entonces tener mucho cuidado hay un hombre que además vosotros yo creo que sabéis quién es que tenéis que cuidaros muy mucho de esta persona cáncer yo veo aquí cambio de vehículo para algunos de mis cáncer aquí me muestran un cambio de vehículo sencillamente porque os encapricháis de otro vehículo o porque ya el vuestro no da de sí lo que tiene que dar y vais a comprar un vehículo nuevo yo veo un cambio pero muy bien excepcional dicen aquí que algunos de vosotros venís atravesando una etapa con diferentes personas en un entorno laboral para algunos de mis cáncer con personas que están como confabulados o confabuladas por esa envidia que os tienen porque los deslumbráis por esa luz tan maravillosa que tenéis mis cáncer entonces esa envidia entonces estas personas como que están unificados para de alguna manera o tirarte indirectas o hacerte sentir mal en ese lugar de trabajo algunos de vosotros también aquí dicen que tenéis que cuidaros de la familia política cáncer porque hay personas de la familia política que ni os tragan ni os digieren es lo que me están diciendo los guías sobre todo ahí hay una mujer una mujer con mucha fuerza con mucha mala uva y esta mujer es como que quisiera ver que desaparecieseis ¿no? de la familia es lo que me están indicando dicen cáncer para algunos de vosotros que cuidéis mucho y vigiléis mucho la puerta entrada de vuestra casa donde se pone la esterilla donde se pone el ferpudo porque dicen que hay una mujer que algunos de vosotros os ha podido echar alguna porquería aunque haya sido a nivel polvo si no lo hayáis ni notado es una persona que ha visitado tu casa algunas veces puede tratarse de la misma mujer que estábamos hablando ¿vale? lo que quiere es desestabilizarte tanto en el amor si tienes pareja y si no la tienes que no triunfes en el amor que no te llegue nadie que no tengas una estabilidad dicen que para algunos de vosotros no para todos esta mujer tiene un hijo o una hija que tuvo algún problema que se metió a lo mejor con alguno de tus hijos también desde entonces esta mujer para algunos de vosotros es como que os guarda mayor rencilla yo puedo visualizar aquí en esta asistencia el número 55 cáncer y me lo dan mis espíritus para vosotros el número 55 el número 11 y el número 27 me dicen que son números que te van a dar muchísima muchísima suerte dicen que quienes estéis postergando una situación de salud ya por muchos meses que no lo dejéis dicen mis guías que no lo dejéis que acudéis a vuestros facultativos que os hagáis las pruebas pertinentes para que obtengáis esos resultados y os puedan poner ese tratamiento idóneo que tanto estáis necesitando alguno de mis cáncer porque lo habéis dejado mucho bueno mis amores seguimos y continuamos hasta ahí me dicen no me dicen más y lo que no me dicen no me lo voy a inventar no va conmigo como bien sabéis y tenéis aquí el maravilloso arcángel Azrael Azrael te dice cáncer tienes que liberarte del pasado ya que se aproxima un futuro más enriquecedor para ti deja de querer controlar la realidad y ríndete a la voluntad divina Azrael es el arcángel al cual vais a poder invocar semana entrante y hacerle vuestras peticiones vamos a ver personas de cáncer que ya están en relación y ya tienen una pareja más o menos estable como van a estar semana entrante del 10 al 16 algunos dicen que no os sentís muy queridos que os sentís muy solos muy solas con lo cual estáis ahí como muy a la defensiva totalmente a la defensiva no confiáis en vuestro ser amado dicen pero cáncer para este primer grupo llega la posibilidad de una nueva persona y ahí esta persona sí que os va a gustar ahí tendréis que decidir y segundo grupo de Miss Cáncer dentro de que habéis venido pasando a lo mejor algunos de vosotros de este segundo grupo una etapa clínica que una etapa crítica disculpadme una etapa crítica pero vienen cambios vienen cambios en positivo donde yo veo que se va a continuar con esa relación hacia adelante y bueno yo tengo que deciros que este tercer grupo de mis queridísimos cáncer en pareja tenéis el triunfo tenéis la victoria vais a tener todavía por parte de vuestro ser amado mayor estabilidad incluso puede haber alguna propuesta para algunos de vosotros de este tercer grupo de boda o de convivencia o de esa estabilidad que a lo mejor hasta el día de hoy no te había pedido cáncer vamos ahora con esparejas de cáncer esparejas de cáncer son una de enuso ascendente si la de comunicación si habrá comunicación de las parejas de cáncer semana entrante esta persona para algunos de vosotros ha podido ir y volver ir y volver ir y volver ahora parece que viene queriéndose quedar a vuestro lado permanecer a vuestro lado que sea una relación que se quede ahí anclada segundo grupo de cáncer espareja esta persona está pensando en volver para algunos de vosotros vuelve viene pidiendo estabilidad pero algunos de vosotros no vais a querer pero esta persona viene pidiendo estabilidad viene para quedarse a tu lado lo demás va a depender de ti tercer grupo de cáncer esa persona para este tercer grupo sigue teniendo sentimientos por ti quiere está pensando en que lo que antes fue chiquito ahora se vuelva grande está enamoradísimo o enamoradísima de ti cáncer esta persona vuelve por amor vuelve por amor y además yo tengo que deciros que viene totalmente transformado transformada sea chico chica indiferente bueno mis cáncer vamos ya amores míos con esos numeritos de la suerte para semana entrante para cáncer cáncer la verdad la verdad la verdad es que os han salido cosas buenas excepto esas advertencias de esa enemiga y demás pero bueno son advertencias de situaciones que se pueden evitar el número completo de décimo de lotería de semana entrante cáncer es el 61191 y terminaciones de dos cifras que os van a dar muchísima muchísima suerte van a ser el número 62 van a ser el número 18 van a ser el número 13 y van a ser el número 15 vamos a ver que diosa va a estar protegiendo a mis cáncer para que sepáis y en que os va a proteger y sepáis a que diosa tenéis que invocar ella es la diosa riste con el número 39 que también os va a estar dando muchísima suerte en que os va a estar protegiendo ella dice que se va a encargar en desvelarte y sacar a la luz secretos de situaciones que a ti se te han estado ocultando cáncer a nivel que sea o que haya sido ella se va a estar encargando de revelarte los secretos secretos cosas que se van a destapar cosas que mis cáncer necesitan de saber bueno cáncer amores míos hemos llegado al final de vuestro vídeo gracias de nuevo de todo corazón por estar ahí siempre a mi lado siguiéndome por esos likes esas visualizaciones os lo agradezco en el alma os quiero cáncer de verdad os deseo una semana maravillosa y espectacular si os ha gustado mi vídeo yo os invito a que me regaléis un like una manita para arriba y a que lo compartáis es importante cáncer que activéis campanita en todos y cada uno de mis vídeos para que pues para que así yo tú os pueda enviar ese mensajito cada vez que yo suba vídeos o entre aquí en vivo y en directo en mi canal y podáis estar informados informadas y al día absolutamente de todo no quiero que os perdáis nada llegan más y más sorpresas estupendas a este vuestro canal a tarot palma gitana os doy las gracias y la bienvenida a todos mis nuevos suscriptores y a quienes no lo estéis yo os invito a que os suscribáis gratis y sin compromiso alguno eso es súper importante bueno cáncer os quiero os envío un enorme abrazo de luz besitos y bendiciones chao